Como ya dijo Miguel y como ya lo anunciaron, yo presido la entidad Despierta Mujer Uspallata. Decidimos lanzar esta cruzada solidaria para ayudar a Juan Carlos en todo lo que tiene que ver las gestiones, los pedidos de turno y todo lo que conlleva para que él pueda ser operado y trasplantado. Si bien su operación es gratuita en el hospital central, necesitamos la ayuda de todos para poder solventar los gastos de movilidad de Juan Carlos y el postoperatorio que le va a llevar bastante tiempo. Y bueno, ahora lo comentará él más ampliamente. Juan Carlos, comentarle a nuestros oyentes y a los amigos que están allí en el canal, ¿cuál es tu situación real y desde cuándo la estás padeciendo? Bueno, la enfermedad que tengo, bueno, se detectó a los tres años, a los cinco perdí la vista, a los ocho fui operado por primera vez, a los once la segunda vez y bueno, hace casi tres años se me volvió a declarar otra vez la enfermedad, donde venía trabajándolo solo, pero llegó un momento donde se tornó bastante difícil. La gravedad, bueno, es que hace un par de meses atrás no veía, delanté con el complicado, en visión no tenía nada de visión, me acerqué hasta el hospital donde fui atendido y me volvieron a decir que bueno, que la enfermedad está avanzando bastante rápido. Contarles un poquito, no sé, te están escuchando, Chela. Bueno, no, preguntarle también cómo es, porque a ver, recordemos, lo que él necesita es un trasplante de córnea, ¿no? Sí, correcto. Para poder recuperar su visión. Digo, a ver, ¿cómo ha sido todo el proceso? Si ha sido dificultoso el tema de los papeles, los trámites y demás. ¿Esta cruzada solidaria es para ayudarlo en todo esto? Sí, bueno, por ejemplo, acá en Upayata, el problema es que no contamos con los servicios oftalmológicos como corresponden. Son muy pocas las máquinas que hay, entonces no se puede hacer un estudio como se debe. Entonces tenemos que acudir a Ciudad de Mendoza, donde se complican mucho los turnos. Tras mucho tiempo en poder sacar un turno para poder hacerse ver. Juan Carlos. Por ahí hay gente que no se puede trasladar de Upayata, Ciudad de Mendoza, a hacerse todos estos estudios. ¿Cuánto es el dinero que tienen que juntar para movilidad y luego para el postoperatorio? ¿O cuánto es lo que quieren reunir allí en Upayata para que los ayude toda la gente del Gran Mendoza? ¿Qué sumas, más o menos? Más o menos, se calcula unos 200.000, más o menos. 200.000 pesos. ¿Y tenés fecha para la operación? ¿Ya hay fecha, tentativa? No, todavía no. Todavía no, porque tienen que hacer unos últimos estudios. Bien profundo, para determinar bien el grado de enfermedad y el grado de avance que tiene estos últimos tiempos.